¡Uno, dos, tres! ¡Qué la torta! ¡No, firuláis! ¿Duki? ¡Está raro, amigo! Hoy me hicieron un examen de la vista. Esta chica es el famoso No me quemés. Esta chica me mencionó en un video diciéndome como que me amaba. El clásico de siempre. Este video debería ser rutina. Tengo que elegir un día y subirlo siempre al mismo día. Por ejemplo, todos los domingos. Que todos los domingos hayan estos Argentina. ¿Estaría bueno, no? Ojo con esa idea del quitos. Bueno, esto es Argentina número 44. El país campeón del mundo una vez más haciendo pelotudeces seguramente porque es cosa importante. No hacemos... Te reto a no decir la palabra azul. ¿Estás listo? Voy a jugar con tu mente. ¿Yo puedo jugar? ...el mundo puedes decir azul. Por más cosas azules que veas... Ah, no, ya lo conozco. Ese es el este aparte. Ahora, después de escuchar tanto azul, ¿qué color es este? Rojo. Date vuelta que te co... ...en la plaza. Y ese es Montier. ¡Somos todos Montieros! ¡A lo vamos! ¡Montieros con el gol! Uno, dos, tres. ¡Helo, tú! ¡No, Firulais! ¿Eh? ¿Arnold Schwarzenegger? ¿Qué? ¿Qué hacen unos chinos Schwarzenegger? ¿Schwarzenegger? ¿Bernet? ¿Schwarzenegger? ¿Schwarzenegger? ¡Ah! ¡Bien, Schwarzenegger! A ver cómo lo toma así puro o tranca. ¡Wow! ¡Sí, Schwarzenegger! ¡Sí, Schwarzenegger! Más hielo, pero bien. ¿Eh? Un poquito, me gusta. Yo lo tomo así suave. ¡Me encanta, Schwarzenegger! ¡Sí, Schwarzenegger! ¡Sí, Schwarzenegger! ¡Sí, Schwarzenegger! ¡Sí, Schwarzenegger! ¡Sí, Schwarzenegger! Yo no sé... ¡Duki! ¿Quién da todo por ti? ¡Ah! ¡Es raro, amigo! ¡Es raro, amigo! ¿De qué país estás de? Argentina. Argentina. ¡Dale algo en tu lenguaje para mí. Me gustan los trabas. Déjame saber lo que dijo en los comentarios Y agarro yo Le comento el video Y no se como se dio creo que por tiktok Me dice como que me hablaba en instagram La busco Entro en los mensajes Hace como un año me mandaba mensajes Diciéndome que me amaba Cantándome muchas canciones Piernas Otras diciendo pelotudeces Mi dulce lechona Todo eso Cosas así Yo se que también jode Porque ahora van a ver que es humor lo que hace Y yo le pongo Le respondo La primera que le respondo A ver mandame una nude No No joda Pero Norita Te queremos Yo y toda la gente que me sigue Te queremos mucho Esta tipa es una genia El examen de la vista Y me dijeron que de este Tengo hipermetropia Pero con este Todavía puedo mirarte la chota Bueno peritos Hoy voy a hacer Bueno peritos Hoy voy a hacer un mate Mi novio me dije que Primero tengo que poner la yerba Y segunda Francia Tengo que poner el agua Bueno mi amor ¿Qué vamos a hacer mañana? Creo que primero vamos al gimnasio Sí Y segunda Francia No ¿Sabes dónde está la copa para tomar algo? No, no, no Vos tenés los vasos ahí para tomar algo La copa la tenemos nosotros ¿Dónde caer? Me olvidé del nombre de la serie Y de que migramos ¿Te recuerdo? No, dame un Francia que la busco Ah, te comiste un payaso No está gracioso No sé de dónde Pero tiene esos berretines argentinos Que la banco Otro día más Para decir La felicidad que me da ser argentina ¿Por qué? A ver Yo me pasé no sé cuánto tiempo Haciendo un bizcocho Y lo para el mate Que se yo Y lo pruebo Y le digo Me faltó azúcar No tiene sabor a nada Y yo tengo Este potecito mágico Lo hago así No, no, no Ya está Se terminó Nada más Van Gente Dejen en los comentarios Para las tortas Team crema o team dulce de leche Odio la crema Con todo mi ser Es algo que eliminaría Del mundo Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Te puedo pedir Alpiste para pajarito? Alpiste No, no vendemos alpiste No, no me entendés No, es un desubicado Mirá lo que tardé en caer Un cartucho para la pistola Ahora, ¿dónde será esa farmacia? Medio que quiero ir ¿Me seguís? No No ¿Vitamina para el nene? ¿Qué edad tiene el nene? No, no, no Las pastillas del amor Las pastillitas del amor ¿Qué edad son las pastillas? Viagra quiero Viagra quiero Ah Viagra Por Dios Sí Somos cuatro prostitutas ¿Y por qué cuatro? Sí, somos Porque la que está mirando También es Es mi abuela Oye, ¿te imaginas? Le decís a tu novio Que vaya con su mejor outfit Que va a conocer a sus suegros Me voy a spoilear solo ¿Una remera de boca O una remera argentina? Sí Sí Te banco Sí Si alguien tuvo la oportunidad Maravillosa ¿De? De tomar el 622 No Que va para el barrio Dorrego No Me va a entender A lo que yo le voy a decir ahora No sé por qué Pero ahí sube Cada gente Me tomo ese colectivo Porque era el único que paró Y dije Bueno Que Dios nos ayude Y la Virgen nos acompaña Y es un colectivo Que está lleno siempre En la fe Se vacía por un lado Y se llena por el otro Yo aprovecho Y me voy a la puerta Porque si no salís como un grano de pus El pus Soy el pus Salís eyectada Entonces digo Me voy directamente a la puerta de atrás Que me gusta como habla El bondi estaba Éramos una lata de sardina Estaba explotado Y sube una ¿Qué poronga es eso? Una 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 Que en su vida Tomó un bondi Y jamás en la vida Tocó un pobre Ah Una 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 Agarrando Y me hizo Como que Porque mi brazo Tocó su brazo Mi brazo De negra Pabra Y había un señor Atrás Un viejo Que también Pobre ¿Vieron el clásico? Me voy al fondo Me voy al fondo Llegas al fondo Y no tenés de qué agarrarte Y decía Bueno Que me agarre la gente Bueno Así El viejo quedó Colgado Pobre Agarrándose así El techo Bueno Estábamos ahí Que se yo Y la mina estaba Porque el viejo La estaba empujando Y yo al lado La estaba toqueteando Con el brazo De pobre Y la mina No daba más Del asco El brazo De pobre Cuando de repente Se escucha Seguía Piu 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 Le dije No manes Y lo vi Y dije Ah De ahí venía el sonido Era un chabón Que estaba en el fondo Sentado En la falda Tenía un pollo Y dos pollitos Bebes Y el flaco Estaba así Con el pollo Y el pollo Y el pollo Y la mina En un momento Hace Y se empezó a bañar En alcohol En gel La estúpida Y el pollo Con el eri Quiero ser pirata ¿Para qué? No por el oro Ni por la plata Sino por el tesoro Que escondes entre tus patas Que desubicada El poema lo escribí para este momento Pero la voz te la debo Porque la dejé en el monumento Pero para qué la tengo Si no es para alentar a la Argentina Para qué la quiero Si no es para gritar esta alegría La tierra donde todo se festeja Y donde la respuesta A muchas cosas es tu vieja Fantaseamos con que baje la inflación Y mientras de todo Hacemos una canción Esta es Y será para siempre La fiesta más linda La más emotiva Vivo en una constante nostalgia presente ¿Qué hacemos Cuando esta energía de hoy Se nos ausente? No me quiero olvidar De lo que fue festejar De lo que fue llorar En el sillón de la mano Con mi papá ¿Una sola vez Se vive todo esto? Estoy esperando que alguien Me diga que es todo un cuento Tan increíble va a ser la selección Puede ser que sea mi nueva adicción Me paso el día Hablando de cada uno de ellos Y mis redes Son solo sus videos El papu El divu bailando Y por suerte El cun streameando Los estados vergonzosos de Enzo Y los edits Que te crean suspenso La araña cantando Y el arte de Cuti Romero Tacleando Agarro y se la paso a Messi Y los tapones de Otamendi Paredes haciendo honor A su apellido Y el maravilloso gol De Angelito Los que Roy El que metió Lautaro Y cuando casi se cae Leandro Por un cable colgado Cuando Beckham se nacionalizó Y las mil millones Que el divu atajó Lisandro Que estaba un poco descompuesto Y tenía hambre Después de un partido tan intenso La carita de Molina Cuando metió su gol Y de Polka El periodista lo celó El cinco de copas El siete de espadas Y el ancho de basto Mucha cábala Y mucho canto Al mejor jugador joven Lo retaron Esto es increíble Esto es totalmente increíble Pateala al medio Boludo Los offside Del primer partido Y la manera de levantarse Cuando creíamos todo perdido Divala Que esperó muy tranca Pero que cualquier argentino Lo banca Mira como te como Hermana Y las fotos de la selección En la caravana Que miraba a vos Fuck you twice Y nos volvimos a ilusionar Fuck you twice Le decía el divu Porque así es la escaloneta Y de Leonel a Leonel La cosa se complementa Di Paoli dijo Somos todos Montiel Y de repente Éramos campeones otra vez Es toda una locura Y la selección Está a la altura Messi levantó la copa Y la emoción a la argentina La invadió toda Atravesó a todos Ver ese momento El final feliz De muchos lamentos El mejor del mundo Nació entre nosotros Y esa suerte Es una cosa de locos Esta es una sensación Que yo no entiendo Cuando nos íbamos del monumento Lloraba sin freno Viendo mis banderas Albiceleste Viendo gritar a la gente Ya era tarde Y estaba cansada Pero las lágrimas No paraban Nunca más voy a volver A sentir lo que el domingo viví Un orgullo argentino Que nos acunó a todos Y que nos dejó Sin aliento Sin vino Y sin porro Una locura intensa Desmedida Una inconsciencia total Y colectiva Gracias Argentina Gracias por darme Tantos motivos Para sentir alegría Gracias Lina Te amo Hasta ahora El mejor esto es Argentina Lejos Se me cuida I can fuck with her face No snake No surf I be stacking my weight